Bueno a todos chicos y chicas, mi nombre es Antilopez como creo que ya sabéis Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo juego y Nifty que me lo habéis pedido muchos de vosotros Y vamos a hablar sobre Plant vs Android, ¿vale? Cosas importantes, estamos de vuelta, vamos a volver a Youtube muy duro Ya sabéis que ya estoy de vacaciones, hay que vivir la vida señores Y pues voy a volver a subir todos los vídeos que se voy a subir Y vamos con este proyecto en efecto bastante interesante También os quiero abrir un poquito los ojos en lo que está pasando Porque este tipo de mundos como es el de las criptomonedas va por rachas, va por modas Esto es muy básico y ahora os lo voy a explicar un poquito más todo Así que si todo esto te interesa, quédate hasta el final del vídeo Así que dentro vídeo Bueno, estamos aquí delante de Plant and Net y vamos a ver un poquito cómo funciona Estos son los activos del juego, ¿vale? Tú puedes comprar semillas y dentro de estas semillas te pueden tocar diferentes plantas Estas plantas van a ser calificadas desde comunes, raras, míticas, etc. Según te vaya tocando una diferente a la otra, como ya suponeráis, el tema de mítico más caro que el de común ¿Vale? Muy sencillo Si tienes una planta mítica pues te va a valer bastante más dinero Resumen del juego, muy sencillo Nosotros tenemos una serie de plantas que podemos ir combinando Las cuales vamos a ir farmeando y nos van a ir entregando unos rendimientos horarios, podremos decir, o diarios A nuestra cuenta y esos rendimientos diarios es como hacer farming y nosotros vamos obteniendo beneficios por farmear eso Por lo tanto, ¿qué sucede con esto? Que dependiendo de las plantas, si son míticas, son raras, etc. Nosotros recibimos una equivalencia en el precio del token El precio del token de este videojuego es de 8 dólares Ahora analizaremos un poquito más la gráfica para identificar si es un buen punto de entrada o no Y vamos a seguir Sinergia vegetal, la posición de las plantas es importante Proporciona sinergia, por ejemplo, 3 plantas de fuego y acentes dan ardor al ataque de las plantas 5 de ellas dan explosión y lo mismo ocurre con otros elementos ¿Vale? Es decir, todo tiene que ver mucho con qué tipo de plantas tienes, características, etc. Sobre todo si quieres sacar buenos rendimientos dentro de este proyecto, ¿vale? Luego, utilidad del token PVU Ahora vamos a estudiar un poquito el white paper Pero es bastante importante tener en cuenta cuál va a ser la utilidad del token La utilidad del token va a ser más que nada la moneda del juego Con la que podemos comprar e intercambiar por semillas, plantas, tierras, etc. Luego va a tener una función social Pero, vamos, la función social se la han inventado Porque lo único que vas a hacer es, o sea, puedes enviar a tus amigos Pero, vamos, función social no, es que es un token y es algo básico Entonces, juega gratis para ganar Todos los modos de juego recompensan un valor real Incluso con plantas gratuitas, ¿vale? Es decir, nosotros podemos sacar beneficio hasta de manera gratis Aún no he investigado cómo se puede sacar de manera gratis el beneficio Si queréis que lo investigue, dejármelo en los comentarios Vale, y luego tenemos aquí los tokenomics Token a la venta hay 700.000 Hay una liquidez de 200.000 Un bloqueo de 280 billones Que es el 93,33% del total Y el 5% de la adquisición de derechos cada mes Del lanzamiento del juego, ¿vale? Token de contrat total Uso de fondos 50% gasto de desarrollo 50% liquidez para canje Ojo esto Lo de tokens a la venta Solo 700.000 Y luego bloqueo de otros 280 y pico mil millones Esto es algo importante Porque es algo que tiene bastante que influir en el precio actual Yo lo voy notando Porque estoy cansado de ver youtubers Y personas que dicen Nuevo juego NFT gana un sueldo al mes Solo invirtiendo 2.000 dólares Los cojones O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta Porque ahora sí es cierto que los juegos NFTs Pues están al alza Cualquier juego NFT ha subido Un por 2, un por 3, un por 4 en su precio Cualquier juego O sea, no hay que ser muy inteligente Pero cualquier juego ha subido un montón Pero esto va igual que a las modas Igual cuando se pusieron de moda los smart contracts Que todo el mundo invertía dinero en los smart contracts O cuando empezaron los NFTs En el primer día Uy, en el primer mes En enero Se pusieron de moda los NFTs Y subieron un montón Por lo tanto Tener muy en cuenta esto chicos Tener muy en cuenta esto Que estamos justo en el boom Y recordar la frase de Yo, si pino que un proyecto es bueno Compro cuando baja Y vendo cuando sube No al revés ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar si para estos proyectos es tarde O es pronto O es una buena oportunidad O no ¿Vale? Hay un montón de proyectos de este estilo Tenemos Axie Infinity CryptoBlade Ahora Plan no se quema Y DeFiPed Mobox O un montón Yo os iré trayendo información de todos Para que vosotros elijáis El mejor En el cual invirtáis Y Eso Entonces Tenemos aquí Staking Community Token Distribution Tal ¿Vale? Aquí tenemos Beneficios del poseedor Del token Tener un token PVU Te dará interés De los intereses se pagan En el PVU semanalmente De algún requisito adicional Todo se calcula automáticamente Aún puede usar su token En cualquier momento Tener más plantas Te dará más energía solar La energía solar Que se le lee Se consume cada vez que juegas A diferentes modos de juego Gratificantes Y luego La comunidad Todo lo que hacemos Es sirve al jugador O el representante Si la comunidad Participará en el proceso De desarrollo de nuestro juego Y el representante Puede plantear problemas Sugerencias Tal Luego La distribución de los tokens El token del 100% del equipo Está bloqueado Y se libera gradualmente Un 5% cada mes El token del equipo Se distribuirá por completo 19 meses Después de la ICO Esto asegura el compromiso Del equipo Si queréis entrar en este proyecto Que os recomiendo Entender Cuando se va a desbloquear El 5% de esos tokens Y cuando se desbloqueen Entrar ¿Vale? Porque cuanto más Oferta hay Si la demanda es la misma Y hay más oferta El precio baja ¿Vale? Entonces si estáis interesados En entrar en este juego Ver Cuando sacan Aumentan el supply de tokens Que lo hacen una vez al mes Y eso ¿Vale? Entonces para que lo tengáis en cuenta Que yo también os doy consejos Para que entréis a buen precio No como todos locos Que venga así Y el proyecto gana Mil dólares al mes Los cojones Tienes que saber Cuando entrar Y cuando irte O sea Eso es así Nosotros somos inversores Chicos No venimos aquí A hacer el moñas Cosas a tener en cuenta En este proyecto Bueno Cosas a tener en cuenta Que no está Ni en CoinMarketCap ¿Vale? O sea El proyecto no está listado Ni en CoinMarketCap Y eso como todo Es algo a tener en cuenta ¿Vale chicos? Entonces si queremos ver La gráfica de estos Tenemos que venirnos a PuCoin ¿Vale? Y poner el código De su contrato aquí Que si no sabéis Donde está el código del contrato Pues venís aquí A la página Y te sale aquí Optental aquí O oficial del contrato Pusas en el oficial del contrato Pusas aquí Y te sale el código Que es esto ¿Vale? Tú copias el código Que es este código Lo copias Y lo pones aquí En PuCoin Aquí lo pones ¿Vale? Pones el código Y aquí te sale la gráfica Como veis Yo lo he mencionado Subida Desde cuando había que haberle entrado Al dólar Ahora a 8 dólares Entonces Si nosotros empezamos a estudiar Los proyectos Muy antes de que realmente Se hagan famosos Sacaremos gran beneficio Va a ser lo que voy a empezar A hacer en el canal Voy a empezar a traer proyectos Los cuales Antes de hacerse populares Por el resto de youtubers Pues quiero traerlos antes Quiero ponerme a foco Filtrarme en todas las redes sociales Aprender un montón Y compartirlo con vosotros Porque yo creo que va a ser La mejor manera Tanto para mis inversiones Como para subir en Youtube Así que eso Yo creo que va a ser La metodología Que vamos a empezar A seguir Dentro de lo que viene a ser En el canal También Mencionar El tema del volumen ¿Vale? El volumen Como veis Ha subido un montón Estos últimos días Si nos venimos A la recta de Axie Es prácticamente igual No es que sea por proyectos Chicos Es que no es por proyectos No es que un proyecto Sea más bueno que otro Es que es el tema de NFTs Si os fijáis Pum pum Rectas fuertes De subidas fuertes Pues dos rectas fuertes De subidas fuertes Eso es así Es así chicos Si los NFTs Están de moda Están de moda Si suben todos Y de hecho Si no lo creéis Tenemos aquí Axie ¿Vale? Luego tenemos Alice Que es otro juego de NFTs Otro 23% hoy Pum 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 Tres rectas fuertes La caída El retroceso Que tuvieron todos Si os fijáis Y hoy Otro día de subida Así que eso A tener muy en cuenta Que no es que sea un proyecto bueno ¿Vale? Es que Están de moda Los NFTs Por eso Mucho cuidado en diversificar En muchos proyectos ¿Vale? Cosa a tener en cuenta Axis Axis Va a ser el primero En lanzarse Por lo tanto El que mejor posicionamiento tiene Si es cierto Que hay un montón De posibilidades Un montón De ofertas De diferentes proyectos Pero tened en cuenta Que el primero La mayoría de veces Suele ser el ganador Al igual que el Bitcoin Que el Bitcoin Por muy Por muy basura que sea ¿Vale? Por muy Muchos Al principio Que no tenía que practicar De actualizaciones Por ser el primero Si hay ¿Vale? Y bueno Por el tema del supply Y más características Pero A tener en cuenta ¿Vale? Si queremos entrar En este proyecto ¿Cómo entramos? Pues bueno Tenemos la dirección De su contrato ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer Es copiarla aquí Aquí Pues veis que prácticamente Por un BNB Que son 307 dólares Nos dan 37 tokens ¿Vale? Y la verdad es que Esos 37 tokens No te valen Para una pedazo de mierda Porque Si vamos aquí a semillas Te cuesta Una semilla Una semilla Te cuesta 100 PV Por lo tanto Si tienes un BNB Te dan 37 PV Y si tú Quieres entrar A jugar No vas a necesitar Solo una planta Van a necesitar 8 plantas ¿Qué significa esto chicos? Que tú Por un BNB Obtienes 37 PV Es decir Vas a necesitar 3 BNBs mínimo Es decir Prácticamente Unos 900 dólares Para entrar Y poder comprar Una semilla ¿Vale? Es cierto Que en estas semillas Si tienes suerte Te puede tocar Una planta mítica ¿Vale? Que las plantas míticas Pues suelen tener Un precio Más alto ¿Vale? Que suelen tener Un precio de 1990 Por ejemplo PV Que es un pastizal ¿Vale? Es decir Son casi unos Son casi unos 16.000 dólares ¿Vale? Es decir Entonces te puede tocar Ahí el pelotazo ¿Es muy poco probable? Sí Pero cosa A tener en cuenta Como siempre digo ¿Cómo veo yo El mercado ahora En este estilo En este juego? Lo veo Sobresaturado Sobrevalorado Y no útil Al fin y al cabo Todo lo que estamos buscando En estas cosas En estos juegos chicos Es la utilidad De los juegos Y si un juego Depende Para quien vaya dirigido El juego Si va dirigido Para Jugadores normales Niños Que jueguen al juego Un padre O un niño No se van a gastar Mil dólares Por cada puta planta Que quieran comprar Con perdón de la palabra Pero es así Es así Entonces Ahora te sale rentable Entrar Porque el PVU Está caro Es decir Ahora el token Te va al 8 dólares Macho Por cada Por cada Por cada 3 horas Bueno 3 horas No Por cada 162 horas Bueno prácticamente Cada semana Recibes 8 dólares Tío Por una planta esta Pero claro La planta te vale 1000 dólares Entonces vosotros Tenéis que hacer Si realmente Sale rentable Entrar en el momento Que está O intentar Mejor Estudiar otros proyectos Para anticiparnos A ellos Este proyecto Hay que mencionar Que No es muy Muy nuevo Muy 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 antiguo Es decir Es bastante nuevo Pero si os fijáis Si el precio Baja de un NFT Baja del otro O sea Están conectados Todos Es que un proyecto Sea mejor Otro peor Ya sabéis Solo quiero especificar Mucho Porque la comunidad Que me sigue a mi Quiero que ganéis dinero Y no quiero que Estamos aquí Haciendo el moñas Así que El próximo movimiento Es intentar Anticiparnos A lo que pasa Por ejemplo 13.09 13.07 Es decir El precio está cayendo Y aquí como veis Ha bajado de 8.09 A 8.03 Y esto va a seguir cayendo Entonces Para que os deis cuenta De que los precios Están conectados No es que si el juego Sea mejor o peor Es que los precios Están conectados Entre los NFTs Y al estar conectados No directamente Sino indirectamente Ahora tenemos aquí Inversiones sobrevaloradas Por eso Tener en cuenta Que la inversión actual Que estáis haciendo En un juego de NFT Es sobrevalorable Y poco útil ¿Vale? A tener en cuenta ¿Vale familia? Bueno chicos Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que os haya dejado Las cosas claras Ya sabéis que Si queréis invertir Lo que tenéis que tener Es la cuenta En el Metamask Comprar Las semillas Y ya podéis comprar Vuestras plantas Y hacer lo que queráis Con vuestras plantas Personalmente Me quedo fuera De esta inversión Prefiero esperar Y prefiero analizar Otros proyectos Fijaros 12.99 13 dólares Alice 8.1 Es decir Bueno ahora ha subido Ahora está la subida Bueno El caso Que tenemos que tener en cuenta Todo el tema de los NFTs Que ahora actualmente Están muy de moda Están sobrevalorados Y tenemos que tener Mucho cuidado ¿Vale? Ahora el próximo proyecto En subir Va a ser este Probablemente suba Pero Yo no me fería ¿Vale? Yo no me fería De todos Y iría con pie de plomo Así que en la familia Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Como siempre Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos Un saludo Y adiós